Y vuelve el ritmo y el sabor a marea musical Querías El favorito de las fiestas es ya más bonito, Hazán Mueve, mueve, muevela, mueve la barriga Mueve, mueve, muevela, muevela pa' arriba Mueve, mueve, muevela, mueve la barriga Mueve, mueve, muevela, muevela pa' arriba Pero muevela primo, muevela Mueve, mueve, muevela, mueve la barriga Mueve, mueve, muevela, muevela pa' arriba Mueve, mueve, muevela, mueve la barriga Mueve, mueve, muevela, muevela pa' arriba Y ahora vamos a ver cómo se baila el baile de la barriga Barriga, 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 barriga mueve Y seguimos cumbiando el mundo Mueve, mueve, muevela, mueve la barriga Mueve, mueve, muevela, mueve la barriga Mueve, mueve, muevela, muevela pa' arriba Mueve, muevela, mueve la barriga Y ahora vamos a ver, como se baila, el baile de la barriga Barriga, 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 barriga Mueve